Hace tiempos conozco a una joven y las quiero por toda mi vida Y su nombre lo tengo grabado, en mi mente nunca se me olvida Dime Lidia si puedes quererme, por tu amor es que yo estoy sufriendo Y por eso te lo hablo con calma, que me quieras mi Lidia del alma De tu modo estoy enamorado, y del modo de andar que tú tienes Quiero verte con el pelo largo, y también verte con mi falda De tu modo estoy enamorado, y del modo de andar que tú tienes Quiero verte con el pelo largo, y también verte con mi falda La canción que compuse este día, te la canto por toda alegría Por si acaso no vuelvo algún día, estos versos fueron para el día Buena canción Ahí también un saludito Ahí para Lidia Marroquín Lidia Marroquín me dijo que le hicieramos un saludo, ahí es mi amiga Un saludo muy especial, donde están Bendiciones a toda esa familia Sí, bendiciones a todas las que nos conocen, a Normita, a Martita, todos los que están por allá Saluditos, todos, todos, todos ustedes que saben quiénes son estos muchachos Bulliciosos Gracias por vernos, y no olviden comentarnos por ahí también Pueden buscarnos en Facebook, ahí también aparece la página Voces Salvadoreñas Y en Facebook pueden encontrarme como Henry Cartagena, a mí también Y pues ahí, ahí estamos Y escribanos en Youtube, el Whatsapp ahí aparece en la descripción de los videos también Y vamos a cantar otro dueto Ah, también, sí, ahorita este video es especial para que don Alfonso se luzca Se inspire con una canción Con las cuerdas y al mismo tiempo con la voz también, ¿verdad? Creo que es de los hermanos Duarte, parece, se titula En una casita dejé a mi viejita O sea que esta canción es para la gente que emigra también por otros países Para las madrecitas y... Todo va dedicado Ajá, ok Todo va dedicado Don Fruilán, un poquito más para acá, luego algo retirado Ay, eso Es parte de este conjuntito Eso Bueno, que agarre fuego el piñal pues Vale Y una casita dejé a mi viejita La dejé solita cuando yo me fui Es mi madrecita que vive sufriendo Pidiéndole al cielo que yo sea feliz Soy aventurero y me encuentro muy lejos Pero sus consejos van dentro de mí Porque es el cariño que existe en mi vida Si un día me faltara yo sería infeliz Madrecita en mi vida Madrecita linda Muchos saludos para todos los hermanos y compañeros que están muy lejos Soy aventurero y me encuentro muy lejos Soy aventurero y me encuentro muy lejos Madrecita linda Madrecita linda Espera el regreso Para darte un beso De nuevo otra vez Para que se olvide todo el sufrimiento Que desde hace tiempo no estoy junto a ti Que buena canción Muy bonita Excelente Me dio sentimiento Y el hecho de saber que hay personas que Tuvieron que un día partir Irse de El Salvador Irse de Honduras Marcharse de Costa Rica O de cualquier país Que usted haya tenido que marcharse O hacia donde usted haya tenido que irse Y dejar a la querida madre Al querido padre Que creo que es lo que encontramos más duro Tener que decir un adiós Y a veces tener que decir un adiós Que no se sabe si va a volver uno a abrazar A los seres queridos Y hay mucha gente que se ha ido Y tal vez cuando han regresado Ya no han encontrado a sus padres Un montón La mayoría Entonces esta es una canción que ilustra Este sentimiento En el cual Pues se refleja Lo que uno puede sentir Estar lejos de papá De mamá Y que tal vez ya no lo vuelve a ver Entonces es algo 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 triste Que le puede pasar a uno Pero igual La canción está muy bonita Una letra Especial La verdad es que es una canción Muy antigua Bien inspirada Bien inspirada Inspirada en ese sentimiento Así que dedicada para todos ustedes Para todos ustedes Que están ausentes Y que han dejado a su papá No olviden Echarles una llamadita A su papá A su mamá Portarse bien con ellos Regalarles palabras de cariño Decirles siempre Cuanto Cuanto los quieren Así como yo Igual De vez en cuando Le digo aquí a mi padre Cuanto los quiero Y lo voy a hacer en público papá Los quiero mucho Gracias Gracias Y a mi madre también Que por ahí está Por ahí está siempre Arreglando allí Haciendo las tortillitas Siempre que vengo por aquí Ella es muy atenta Una buena madre Así es Un día la van a conocer Ella también canta un poco Y vamos a hacer un dúo Ahí también con ella Qué bien Y este pues Porque estoy muy orgulloso De mis papás Mi papá Lo pueden ver Este ya Ella tiene mucha experiencia De vida Y pues Yo soy el último hijo Bueno Pero feliz Y orgulloso de estar Y me gusta Que gracias a Dios Saludos a todos Los que tienen Sus padrecitos Que los tienen en vida Te felicito a vos Henry Porque no todos Tenemos esa dicha Ni esa virtud De tener algún ser querido Al lado de uno ya ¿Verdad? Sí Tanto como nosotros En mi persona Estamos ustedes Y tenés a ellos aquí Que siempre continúan con vos Este Uno se siente feliz Al lado de ellos Vea Son las bases Ya yo pues Ya Tú sabes bien Que falleció mi padre En el 2014 Solo mi madrecita tengo Pero Gracias a Dios Ahí estamos Hay que apreciarla Hay que darle alegría Es buena Hay que cuidarla mucho El comportamiento Creo que es bien importante Ser Bueno Ser Correcto No darle dolor de cabeza Como decíamos Así es Así que Aquí a don Alfonso Que lo queremos Como papá También Apreciamos mucho Así que Ustedes también Tienen que quererlo Como papá Sí Hermano de su papá Hermano de mi padre Sí Hermano de mi padre Ok Entonces Vamos a ver Si tengo otro saludo Por ahí Para ir culminando Con este video Un saludito especial A don Joaquín A don Joaquín Quiero ver Como es Aquí Sí Un saludo A don Joaquín A don Vidal Rodríguez A José Bonilla Que nos ve Desde Milán Italia Grazie mille Muchas gracias Grazie mille Grazie mille Ok Entonces A Reinaldo Valencia También Y a José Amaya Saludos especiales Saludos a Dulce María A Titi A su esposo también Saludos A todos los que nos ven En Houston Los Ángeles Al Dr. Charlie Un saludo especial Vamos a ver Que más Saludos A cada uno de ustedes Que nos ven por allá También Mis bendiciones Y viene más música Pendientes ahí